Bien amigos, buenas noches. Hoy tenemos oportunidad de entrevistar al entrevistador. Nos encontramos con el ingeniero Abraham España Delgado, definitivamente uno de los locutores, informadores y entrevistadores y con un periodismo muy importante dentro de la cine de Chapala. Ingeniero Abraham, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Doctor, buenas noches, gracias por lo que me haces mención, solamente decir que tratamos de hacer un trabajo que realmente dé un resultado positivo a la gente. Bien, ingeniero, es bien importante ahorita y es una inquietud de la ciudadanía el ver cómo están las planillas políticas de los partidos contendentes, especialmente para la contienda municipal en Jiquilpan. Sabemos del arranque de la contienda que estás participando dentro de una planilla. ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, mira doctor, una pregunta muy buena. Durante mucho tiempo he tenido oportunidad de estar desarrollando en el ámbito periodístico la secuencia de lo que deben de ser o debiesen de ser las fórmulas políticas y en esta ocasión se me da la oportunidad de participar en una planilla en donde, pues afortunadamente he tenido la aceptación tanto de militantes como el mismo candidato, como el mismo comité y algunos simpatizantes de ese partido. Efectivamente voy a participar porque quiero poner en práctica realmente todo lo que yo he estado cuestionando y quiero poner en práctica y dar a conocer a la gente que sí se pueden cambiar las cosas cuando se tiene participación ciudadana. Bien, aquí hay una cosa que nos llama mucho la atención porque el día de hoy nos dimos cuenta que existen posibilidades de un cambio en tu posición dentro de tu partido. ¿Qué información tienes de ello? Bueno, yo también me sorprende esa situación. La participación de la gente dentro de este partido no es a criterio de una sola persona, es a petición de los mismos simpatizantes, es a una evaluación que se realiza para que tengamos una representación en una planilla. Que hubiese otra persona que pudiera quedar en el lugar donde yo estoy pues me sorprende bastante, pero habrá que esperar si eso es realidad, porque al final de cuentas todavía son especulaciones. Bueno, aquí hay una situación bien importante. Definitivamente ha sido un crítico constructivo dentro de los medios locales, dentro de los medios regionales en la Ciénaga de Chapala, principalmente en Jiquilpan, pero tu alcance es regional. Sabemos que tienes conocimiento de la problemática, que la gente sabe que tú tienes conocimiento de la problemática, sabemos también de la importancia social que tienes tú en la ciudadanía, donde has sido receptor de la problemática que tienen las poblaciones, no nomás Jiquilpan, sino también las poblaciones alrededor, y que nos llama la atención el que no solamente en el partido que tú militas, sino que existen otros partidos, sabemos desde meses atrás, que te han estado invitando a participar, que te han estado invitando a que te integres dentro de la planilla de ellos, y que tú definitivamente decidiste participar dentro de tu partido. ¿Qué es? Si se da el cambio de tu nominación a pertenecer a una planilla, ¿cuál va a ser tu postura? Mira, doctor, es algo bien elemental. Durante mucho tiempo he estado yo desarrollando y motivando a la gente para que participe y que realmente se genere un cáncer. La siguiente contienda es el momento en el que todos prácticamente somos iguales, ricos, pobres, bonitos, feos. Todos somos iguales, todos tenemos un voto, todos tenemos un voto. En esta ocasión se da la oportunidad de participar en un partido en el cual yo he pertenecido durante hace mucho tiempo. El hecho o mi reacción, en dado caso de que se dé algún tipo de cambio dentro de mi nominación en esta planilla, pues quiero decirles que mi participación política está por encima del nombramiento dentro de una planilla. En este caso yo me sumo a un proyecto, un proyecto que se viene desarrollando de participación ciudadana, de cambio estructural, y no me limita el hecho de que yo participe en una, o que esté yo registrado en una planilla. Eso no me limita para poder seguir participando. Al contrario, voy a fortalecer todavía más ese proyecto porque ese es el compromiso que todos los ciudadanos debemos de tener. Nos quejamos muchas ocasiones de la situación en la que estamos pasando, pero no hacemos nada para que las cosas cambien. En esta ocasión se me da la oportunidad de poner en práctica lo que yo he estado criticando, señalando, y poniendo en duda y poniendo en certidumbre que las cosas pueden cambiar. Si al interior de mi partido se llega a ver algún movimiento dentro del registro que yo tengo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a seguir trabajando, doctor. Esto no es cuestión personal. Esto no es únicamente algo egocéntrico que quiera yo desarrollar. Voy en una planilla, voy a hacer esto. No, señor. El trabajo se va a seguir desarrollando de la misma manera esté o no esté dentro de una planilla. La planilla no me da mi militancia. La planilla no me da la credibilidad para apoyar a un candidato. Lo que da la credibilidad es el candidato y el proyecto que tiene para que nuestro municipio pueda cambiar. Bien, ingeniero. Hay otra situación también que nos caracteriza, que es ir al grano, ir directos. Sabemos que ya conformada la planilla, el día de hoy el ingeniero Javier Santillán se posiciona dentro del partido y hace su registro también él. ¿Qué opinión te merece este suceso? Bueno, yo creo que a Javier Santillán le conozco. Él está haciendo lo que debe de hacer todo militante, el que debe tener una participación. pero vuelvo a reiterar una situación. No es a petición de un servidor, no es a petición de alguien que quiere llegar a participar en una planilla como regidor o como suplente o como síndico. Es una estructura de trabajo, es una estructura, es un proyecto que él lo esté desarrollando de esa manera. Pues es lo que todos deberíamos de hacer. Tener la forma de participar. Lo que sí, en ese sentido, se tiene que evaluar, lo tendrá que hacer el comité, quien es el que está avalando las participaciones, el mismo candidato, lo que viene siendo la participación del comité estatal. Pero sobre todo, doctor, a mí me queda algo bien claro. Bueno, un servidor no está sujeto a participar o al capricho de ser integrante de una planilla o no. Si en algún momento hubiese una persona que llegara y me dijera, ¿sabes qué? Esa persona va a sumar al proyecto que está encabezando mi candidato. ¿Va a sumar, va a desarrollar, va a aportar más? En ese momento, yo automáticamente me iré a un lado porque también creo que la gente puede ir sumando. En este caso, si se da esa situación, esperemos que sea de suma y no de resta, que se haga una verdadera evaluación. Y no tanto por la figura que yo pueda llegar a representar o la que Javier pudiera llegar a representar, sino el resultado que le podemos dar a la ciudadanía. Que el resultado sea favorable a la ciudadanía, que sea una certeza y que cambiemos ese concepto que durante mucho tiempo hemos tenido con relación a la política, en donde se maneja situaciones únicas y exclusivamente de intereses de unos cuantos, y que la participación ciudadana debe de reinar en esta contienda. No solamente en mi partido, sino en toda la contienda electoral. La participación ciudadana es el motor con el cual vamos a poder hacer realmente un cambio, un cambio que merecemos. Bien, ingeniero, pues no me queda más que darte las gracias finalmente por esta entrevista y terminar con un comentario final. Que definitivamente será la ciudadanía quien determine si se da este cambio, se dé para mejoría, se dé para un cambio verdadero dentro de la planilla, que sume y que no reste y que la ciudadanía tiene la última palabra. Gracias, ingeniero. No, al contrario, doctor, y esperar que el resultado sea favorable sobre todo, como bien lo dices, a la ciudadanía. Todo en el tenor de que regrese la certidumbre a los ciudadanos con relación a nuestros representantes populares, con relación a la política que ha sido muy desgastada y que podamos obtener un buen resultado. Cualesquiera que fuesen el resultado de la participación de un servidor, de Javier, de estos movimientos que prácticamente ya para el registro se estén dando, que el resultado sea lo más favorable para nuestra institución política, para la ciudadanía, y sobre todo que fortalezca el proyecto que encabeza al candidato que estoy ahorita respondiendo. Ok, gracias, ingeniero. Gracias, doctor.